Estabas comentando para hacerle un... O sea, expresar lo que Vito estaba diciendo para aquel que no lo escuchó apropiadamente de que todos los gallos hoy en día tienen mestizaje. Todos los gallos que íbamos a 30 años atrás y vemos su fenotipo era un gallo que las alas eran bien largas. La golilla le descansaba arriba de los hombros. La cola parecía un abanico, parecía un pavo real. Y hoy en día los gallos tienen menos pluma, o sea, la pluma es más pegada al cuerpo. Entonces, eso no es de gallo liso, señores, eso es de gallo con descendencia de oriental. Es lo que estamos tratando de decir acá. Muchachos, a todos aquellos que nos han acompañado y nos han hecho preguntas...